Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Among Us, aquí en Yundress GC Como ustedes saben en el capítulo anterior, Adrie estaba atrapada en una caja de juguetes Y de repente el servidor me sacó de esa partida, lanzando un misterioso aviso Ustedes lo lograron descifrar, y decía lo siguiente Adrie SF abrió mi jaula, así que yo quería buscar una respuesta a todo esto Y me creé una nueva partida Y cuando lo hice, vi que Adrie SF estaba aquí en este lugar Pero seguía dentro de una caja de juguetes No entiendo qué sucede aquí, tengo muchísimo miedo Y cuando bajé aquí en el lobby, vi que había un escrito, el cual decía lo siguiente Ten cuidado con el coleccionista ¿Pero quién es el coleccionista? No entiendo a qué se refiere ese mensaje Pero lo más aterrador sucedió cuando subí en el lobby Ya no solo estaba Adrie SF También estaban muchos impostores aterradores Y todos ellos estaban dentro de una caja de juguetes Estaba bastante confundido ¿Pero quién está detrás de todo esto? Luego vi que inició esta partida Y yo estaba en la nave de Skell Pero aquí estaba Huggy Wuggy Y estaba demasiado triste Les confieso que no sé qué hacer ¿Quién le puede estar haciendo tanto daño a ese aterrador impostor? Así que fui a revisar a Kissimissi Y vi que ella también estaba triste Ambos estaban dentro de una caja de juguetes Al parecer algún impostor los está coleccionando Y cuando fui a revisar a Elmo Me di cuenta de que él también está dentro de una caja de juguetes Y podía ver en su rostro una tristeza enorme Luego las luces se apagaron Y cuando se encendieron nuevamente Vi al coleccionista atrás de mí Y en sus manos tenía una caja de juguetes Al parecer me quiere atrapar Yo decidí salir corriendo Y ese aterrador impostor me empezó a perseguir Pero vi que las luces estaban intermitentes Y se escuchaba como cuando quitan el oxígeno Luego vi que ese aterrador impostor desapareció No entiendo nada de lo que sucede Luego fui a recorrer este mapa Y llegué a la habitación donde están todas mis mascotas Y vi también a Adri SF Ella seguía dentro de una caja de juguetes Y estaba bastante triste No sé de qué manera la podré rescatar Luego las luces se apagaron Y cuando se encendieron nuevamente Vi que apareció ese aterrador impostor Y en sus manos tenía una caja de juguetes Y logró atraparme Pero el servidor me sacó de este lugar Lanzando el siguiente aviso Solo faltas tú Y tenía un extraño código El cual decía PlayTM Eso significa Playtime Pero todos sabemos que es una mala idea Conectarme a esa partida Aún así me llené de valor y lo hice Y cuando me conecté Vi que ese aterrador impostor estaba aquí Y todos los impostores estaban prisioneros En una caja de juguetes Pero no vi a Adri SF Luego ese aterrador impostor me dijo ¿Quieres recuperar a Adri SF? Yo le dije Sí, necesito que todo vuelva a la normalidad Él me respondió Entonces debes entregarme algo de valor Para que la puedas recuperar Y yo le dije Ok, acepto ¿Pero qué es lo que quieres a cambio? Y él respondió Pronto lo sabrás Al instante Adri SF se conectó Por fortuna logré recuperarla Ahora solo falta revisar si tengo a mis mascotas de vuelta Y cuando revisé Vi que no tengo ninguna de mis mascotas disponible para usar Yo no entendía nada de lo que pasaba Luego le pregunté Ey, ¿Dónde están mis mascotas? Y me respondió ¿Tus mascotas? Bueno, ahora me pertenecen Formarán parte de mi colección Ha sido un gusto hacer trato contigo Esto me hizo enfadar Y de la rabia lo único que le dije fue Voy a acabar contigo Y él respondió Ya lo veremos Luego la partida inició Y vi que ingresamos a la nave de Skell Y Huggy Wuggy seguía allí dentro de una caja Estaba triste Y cuando revisé a Kissy Missy Vi que ella también estaba triste Sé que ellos son impostores aterradores Pero no me gusta verlos así de tristes Luego vi que Adri SF tenía unas tijeras Solo espero que no haya liberado a Huggy Wuggy Y cuando fui a revisar Vi que la caja estaba vacía Y cuando bajé para decirle que no abra la caja de Kissy Missy Vi que era demasiado tarde Adri abrió la caja de esos aterradores impostores Ahora si es verdad que estamos en serios problemas Así que fui a buscar a esos aterradores impostores Y cuando llegué a este lugar Vi que había una cinta de peligro Y adentro estaba Huggy Wuggy y Kissy Missy Tenían rodeados al coleccionista Yo quería ingresar allí Pero no sé de qué manera hacerlo Luego vi llegar a Adri SF con sus tijeras Y logró cortar esas cintas Y cuando ingresamos Vi que estaba un tripulante de oro Y los ojos del coleccionista se pusieron rojos En ese momento supe que si destruyo esa reliquia Acabaría con ese aterrador impostor Así que decidí sacar al tripulante de oro de allí Y lo tiré al suelo Vi que se partió en dos partes Y de la nada el coleccionista se empezó a desintegrar En ese momento pensé que ya todo iba a acabar Pero luego vi que Huggy Wuggy y Kissy Missy estaban tristes Pensé que era por el coleccionista Pero al parecer no era por eso Ya que a este lugar llegó Poppy Y los desapareció Luego Adri empezó a correr Y Poppy se empezó a acercar a mí Luego pasó lo inesperado Esa aterradora muñeca me hizo una kill Y la partida se termina Dándonos una derrota Y cuando vuelvo a conectarme a esta partida Vi que Adri también se conectó En ese momento pensé que ya todo había vuelto a la normalidad Pero lastimosamente no fue así Ya que se conectó Poppy Y escribió en el chat Han destruido al coleccionista Ahora nunca volverán a ver a sus mascotas Y el servidor me sacó de este lugar Lanzando un aviso de error Amigos Espero que esta historia de ficción les haya encantado Y si te ha gustado este video Apóyame suscribiéndote a mi canal Y activando la campanita de notificaciones También dime en los comentarios Que otra invocación te gustaría que haga aquí en el canal En los saludos de este video son Y su hermana Jessica Lizeth Villavicencio María Maco Rosemary Romero Goku Ultra Pedro Vinces Judith Montaño Benjamin Aguilar Mariángel Jesús Aventuras de Aaron y Noemi Marisela Benito Among Us Sergio Loesa y su perrito Max Ricardo y sus hermanos Renzo y Patrick Luz Uamani Nancy Chiluisa Vladimir y Florester Martínez Y eso fueron los saluditos de este video Si quieren que les mande saluditos no olvides suscribirte a este canal y deja tu comentario Yo estaré escogiendo los saludos para el próximo video Ya saben, nos vemos en un próximo video Chao Chao